He vivido tantas que a veces ya la gravedad en que uno estaba, de guerra así, ya me daba igual. Había, cuando llegaban los aviones a bombardear, estarás ahí sentada esperando el avión, a ver cuándo pasa y te mata. Yo me acuerdo una vez que, madre mía, y vi que venía un avión, un avión de guerra, ¿sabes? Cómo se llamaban aquellos. Era un avión de bombardeo, de esos, no sé cómo se llamaban. Y madre, yo que veo que viene, me eché al suelo y esperé allí, a ver, que seguro me iba a matar. Y luego viene el avión y pasa. Y no se me olvidará nunca de esperar que te maten y luego que no te matan. Claro, dirían que era, entonces era yo joven, pues no les interesaba a los de la guerra. Ese sí que no se me olvidaría, fíjate, tantas cosas que se me han olvidado yo. Yo no sé las guerras estuvieron. Más de una o dos. Ya te digo, dame igual. Yo me acuerdo con mi hermana, una hermana, la siguiente a mí. Éramos cuatro hermanas. Y se sentaba, se sentó allí y se se quedó, como tonta, oye. Se quedó, ya como diciendo ya, si vienen los aviones y tal, y se quedaba allí. Oye, ven, vamos, nos vamos a amasar. No estáis aquí que ven los cazas y nos van. Y mi hermana allí estaba como atontada, oye. Se sentó allí, ni quería ni comer ni nada. Pasamos mucho. Madre mía. Los bombardeos, eh, lo que son. Pero te vuelves y te da igual, me va a matar un día u otro. Y mira, no, no, no mataron. Y yo no sé. Nosotras, estábamos con niños, me parece. Nosotras que teníamos un miedo. Madre mía, ay, los alemanes. Y resulta que se portaron mejor que los franceses. Cuando llegó el primer alemán, madre mía, a lo mejor. Nos metíamos corriendo ahí en un cero. Aquello era un sitio muy grande que había allí. Y nos metíamos ahí. Y vemos que viene un alemán. Viene despacio. Y nosotros ya, pues, ya vimos eso y salimos. Y no se llamaba, pero bien. ¿Han visto? ¿Han visto ustedes algún soldado francés? Dijimos, no, ni uno. Los franceses. Se metió entonces en casa y, dale, hombre. Y él preguntando si habían visto algún soldado alemán. Dijimos, no, no, aquí no. Y ya vimos el alemán. Entraba allí, muy amable, muy educado. Y ya le perdimos miedo. Y después hicieron muy amigos nuestros, los alemanes. Y eran muy cariñosos y muy, muy bien educados, ¿sabes? Muy amable. Si por allí había entrado soldados franceses. Y le dijimos, no, ni uno, ni uno. Los franceses se alargaron, ¿sabes? Con nosotros fueron muy buenos, ¿eh? Madre mía. Nos saltaron como si fuéramos hijos todos. Sí, sí. Porque fíjate que estábamos en su poder. Estábamos en su poder. Y queramos, fíjate, éramos, no sé cuántos años tendríamos. Y ellos nos protegieron. Siempre, siempre, ¿eh? Ya te digo, yo he perdido la memoria de todo. Fuimos en un barco. Madre mía. Embarcamos en España, en el norte. Y lo pasamos para... Después embarcamos y llegamos a Fran... Cuando Franco pescó España, nosotras nos fuimos, embarcamos en el norte de España y pasamos así a Francia, ¿no sabes? Al sur de Francia. Y yo me acuerdo que no sé qué comí al día y me hizo daño, ¿sabes? Pues, por poco, me muero. Llegué a Francia y tenía, tenía fiebre ya. Tenía fiebre. Y allí me apé en el sur de Francia. Aquí España, allí Francia y me apé allí. Y fíjate, tener que ir en el barco ahí. Y yo allí, todo vomitando. Y yo no sé cómo no me moría yéndose. Porque no te daba nada y habías ido en barco para llegar a Francia. Y yo no sé cómo no me moría entonces. Porque debía tener fiebre y todo yo, entonces. Y después llegamos hasta París. En París. Y en París estuve mucho tiempo. En fin. Nos gustaba mucho ser enfermera. Y uno estaba ahí sentado y tenía toda la espalda levantada, sin piel. Sin piel, fíjate, toda la espalda. Yo me acuerdo que lo veo y no me desmayé de mi alagro. Por poco me desmayo. Oye, porque había que ver, tú fíjate, sin piel en la espalda. Todo sigue en rojo. Ahí. Y al principio, que entonces no tenías la costumbre de ver, porque en el hospital en el que estuvimos había cantidad de enfermos y eran más bien heridos los que iban. Y llegaba un momento que ya te acostumbrabas a ver los heridos, fíjate. Porque, claro, venían de la guerra. Y me acuerdo aquel primer soldado que vi. Dios mío, que no tenía piel en toda la espalda, toda roja. Yo creí que me daba algo. Y después ya me acostumbré. Aprendí a fuerza de trabajar, ¿sabes? Y me gustaba ser enfermera. Me gustaba mucho. Y sobre todo los niños. Y, claro, veías cada cosa. Así es, doctor. Y ya está listo.